Buenas noches gente de Campeones de Barrio, estamos a breves momentos de arrancar este partido Un partido de semifinal, partido de vuelta, en vivo desde la cascarita FUT7 Un partido muy muy importante para este torneo y obviamente para estos chicos Acá viene de vacacionar el buen rica, viene llegando de las grutas El poderosísimo Frankie, que ando un saludito a la cámara también, un Milton Vienen entrando las dos escuadras, presentándose en el terreno de juego Ambas escuadras potentes a mal no poder El día de hoy nos va a estar ayudando con la cámara lo que es el buen Lalito, también árbitro de este torneo Que me lo puedan saludar, está con nosotros esta noche Y esta noche se juegan los grandes, aquí anda el director técnico por parte de Roma 500 El buen Giovanni Rivera, también se está apareciendo por allá Ahí anda Jalillo, es el que viene entrando la chava Chavita viene apareciendo de este lado Tenemos grandes espectadores de este lado, ¿no, Lalo? ¿Cómo ves al doctor del Xion? Viene aquí su rival directo Allá anda, nos anda viendo desde la zona de afuera Director de Xion Sports, viene entrando una leyenda también por la cancha ¿Cómo lo ves al buen Aldair? Aldair que es un jugador estrella por parte de Tijuana, también un elemento clave Nos va a rifar los trucos en el medio, dice Sí, 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 ¿cómo no? Sí, ajá, va, ya está No me eches para atrás También se viene presentando el señor Torvik, el buen Víctor García, el bellaco de bellacos Y llegando toda la talacha de Real del Valle, miren Llegó también el buen Pulques, ya se están presentando en el terreno de juego Miren cómo viene toda la grada Estamos más que preparados en vivo desde la cascarita putz 7 No se lo pierdan, campeones de barrio Arrancamos en unos momentos Ahora sí que vámonos a la pequeña pausa y volvemos cuando estén todos Cuando estén todos listos Gracias por ver el video 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 Lo va a meter Aguilera Peludo ya baja Decide que es mejor opción bajar Se nos queda arriba de la portería Ningún Luis Rey Hernández Va a ser aquí mismo en la cascarita A partir de las 7 de la noche Como ya es costumbre El primero de octubre Si no nos cambian la fecha ¡Viene la chava! Era un puntapié y te quedaba colocada mi hermano Una lástima Nos queda también apoyando Pulido Ahí no hay ninguna falta para que grite ni Tijuana ni Roma Llega Cristian Lo empuja ya por respaldo y a rodillas le llega todo Le quería hacer nada más sombra Le llega con la rodilla Vamos Fani, Fani es tuyo Fani Se va a hablar Milico atentamente Toño Fani, Fani es tuyo El Galda va a regalar chamacos a como de lugar Ya que siga Milton Milton solamente está queriendo Queriendo respuestas que yo creo que hablando ahorita No van a llegar a nada Así que mejor que dejen Que dejen que siga la jugada Se detuvo el tiempo porque estaba en el suelo Peludo, pero se tiene que reanudar En cuanto la toque ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hermano? Ya sabes que este partido lo puedes compartir Sin ningún problema Sigan a Semi A Fútbol Semi Fútbol Remy Allá que siguen Ya se están preparando para el impacto Le va a pegar la Fani Viene, viene Tiene el trallazo Se nos queda al costado Buena Fani Vamos con un excelente control Por parte de ambas escuadras Más de Tijuana Ahí a la gana Bien la chava La chava no le va a vender a Moreno Bien, excelente Lo que era loco Se nos queda para Para este Para este loco Le quiere quitar la pelota Moped al Al Arby El Arby no se deja Le paga el palito Que yo no juego Ota que se enoje el Arby Se lleve el balón Vamos con este peludo Haciendo otra vez el regreso Buena Se mete la media vuelta Este Moped Llegábamos para arriba La tiene también el buen Víctor Víctor no la deja que salga Llega Carlos López A sancionarle la banda ¡Jordan, Jordan! Excelente la mete Milton Se nos queda para la chava El remate de Pulido Pulido estaba en posición de remate Aunque le pega No es lo suficientemente No es lo suficientemente correcto La forma en la que lo hace Se le va un Ligeramente chueco Pero debido a la velocidad Vámonos para la banda Pega los parámetros superiores Ya subo de nuevo algún contenido La Liga MX Ya actualizo el permiso Eso es todo A mi buen Remy Excelente mi hermano Sigan allá A mi compañero Remy También bueno Excelente Creo que va a ser el Barcelona ¿No? Nos dijo Dani Que la final de la Copa Barcelona contra quién ¿No? Gambetta Barcelona contra Gambetta Mucha suerte a los chicos de la Gambetta Ganando de sus grandes amigos míos Y al director técnico de Barcelona El buen güerito El buen Rubén Un igual amigo Amigazo Y vámonos ya Se perfila ¿Quién es el...? ¡Ay! El buen Fony Estaba para remate al Dair No había ni esperanzas Para que le rematara Estaba... Estaba hombro a hombro Con tu chambelán Hombro a hombro No podía hacer nada El hombro a hombro No pueden competir ante eso Vámonos para la banda A ver qué se puede hacer Sacando la escuadra de Roma Roma 500 Está sacando esa pelota A ver qué logra Rubén De nada De nada Mi buen Rubén También felicitaciones Que ya en breve En breve tiempo Se viene tu cumpleaños Mi buen Rubén A ver cómo te va Felicidades de antemano Por parte de campeones de Barbie Si va de deporte Camila de Diana ¡Ay! ¡Si se cagaba! Es cuestión de estar Un poquito más atento Mi buen Giovanni Viene ese... Ese balón Que lo termina rechazando El buen Victor ¡Gievanni! Vámonos con ese servicio A la banda Servicio a la banda Que lo va a sacar Lo que es el Stavani Se nos queda para Loco Loco también protegiéndolo Lo están acorralando Roma por más que lo hace Termina siendo el Zod Que a favor De... De la escuadra ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! ¡Bien, Corby! De la escuadra rival Servicio de banda A favor de Roma Roma que corre Con quien viene corriendo Con Pulido Se va a la media vuelta La media vuelta Tocando con derecha Nos queda con la chava La chava moviendo La pelota nada más Le pega izquierda ¡Vámonos con Mopet! Mopet pegando a la derecha Que nos queda en la defensa Viene, viene la... ¡Oy! Viene el pasecito Aunque Pulido ¡Bien, Fanny! ¡Bien, Fanny! Pulido no logra agarrarla Del todo bien Se nos queda solamente Con esperanza De tomar la pelota Le lleva excelente Buena, buena Mi buen... Mi buen Gustavo Ya se está adelantando Se adelanta Excelente Moreno Moreno ya no alcanza Los dos se pisan de ese lado No hay nada más que hacer Échenle suerte Fanny Mario Tafoya Mucha suerte Y la Fanny Prof ¿Dónde anda? Vamos a seguirnos ¡Ay, loco! Termina Aventándose las ninjas Los dos llegando Con el hombro El otro ya lo quiere abrazar Que mucho cariño Al rival Le dicen por ahí ¿Quién es este...? Ay, se parece a Burgos Pero no es Burgos Es Burgos Sí llegó Sí llegó el Burgos Que el partido pasado Se le vio completamente perdido Como nos lo comentaba Este Lalito En partidos Bueno, en el partido anterior Y la verdad Yo también lo vi algo perdido Allá en la presa Pero aquí parece Que está un poquito más cómodo Parece que sí va a subir Se nos queda Con Moreno Moreno Con derecha La garra Ay, con el guardamete De ahí nos quedamos a Víctor Viene García ¡Ay, ay, ay! Se la degan solita ¡La chava! ¡La chava! ¡La chava! Sí le tiene que sacar Una amarilla, ¿no? De mínimo Sacó la tarjeta Sí la sacó No le sacó la tarjeta Y fue afuerita del área El contacto fue afuera Contacto afuera Dice el bar Dice el bar Que contacto afuera Solamente La barrera está adentro Ya métanse a la portería A ver si le ayudan Al buen arquero A su nuevo arquero Estrénalo Estrénalo, pollo Es todo tuyo, hermano Va también Va también Los van a mover Por atrás ¡Bien, portero! El desvío Por parte del portero Nos queda De forma impresionante Vámonos Al tiro de esquina Le meten Viene el Viene el pasecito ¡Gol! ¡Me gustaba Vargas! ¡Gol de Mope! ¡Roma 500! Se alza con el 1 a 1 El 1 a 1 Se alza Ganando Todavía la escuadra de Tijuana El marcador global Que nos vamos Con ese 9 a 7 Otra vez la diferencia De dos goles Están parando un poquito El partido Lo están parando Un poquito Están haciendo algo De tiempo Creo yo Tijuana Está bajando La intensidad del juego La mete bien García García no llega García no llega No llega Se pasa con ese disparo 1-1 El Torbi García Pase balón Es bien envidioso Ese Torbi Ay, ay, ay Los dos jugando Viene rica Excelente Se la dejan para Giovanni Tuya, tuya, tuya ¡Bien, güey! ¡Bien, Solás! ¡Bien, Solás! Agua, agua, agua Gol Del buen Giovanni Rivera Campeón de goleo Por parte de Tijuana Viene jugando pulido Le saca Bien, 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 pelota No se barre Bien sacado Nos vamos con la chava Moreno También tenía que defender Esa jugada Llega mejor A apoyarlo Que era Ay, ay, ay Llega Llega Torbi Torbi Siempre confiable Falta De ese lado ¿Qué piden? ¿Qué estás marcando Mi hermanito? Sí les marca la falta ¿Verdad? Sí falta Tijuana Sí falta Él le marcó la falta De Roma Que la marcó Arribita No abajo Giovanni ya está En posición Para él no era Burgos Le mete la cabeza Se nos queda Excelente Para el buen Moreno Buena rica Bien la magia Bien la magia Pero no llega del todo Tijuana dice Dale más Excelente la pelota Se nos queda Para Torbi Torbi Una defensa increíble Increíble Se está marcando Esa defensa El buen García La tenemos con el pollo También peleando Así sale Del fondo Ni buen Carvajal Metiéndola otra vez Regresando Para la zona de Tijuana No fue suficiente El rechace Fue épico Épico Ese rechace Nos vamos ahora Para la banda Tijuana Sin falta Sin falta Saque lateral Nos quedamos con El buen Chavita No es el pollo Le mete a la derecha La derecha La derecha Del pollo No fue suficiente Tiene que hacer Excelente Excelente Los dos Sin falta Bien el tapón El tapón Nos queda increíble El gol de Tijuana Dale más Más torno Dice el buen Api Ya tiene sueño Franco Pancho Saludos a las chicas De Santa María Femenil En especial a Leilani Que fue su cumpleaños ayer Me pasó felicitarla Felicidades Un abrazo Leilani De parte de campeones de barrio Es una Una chingona Juegas muy muy bien La otra vez Que te fui a ver A Santa María Fue algo hermoso Ver como jugaban Las chicas De Santa María Femenil Hoy el cortero Saca una La segunda Viene Viene el tapón Felicidades A la buena Leilani Y saluditos A mi amigo El tanque El buen Franco Pancho Hasta Santa María Un minuto Corremos con Cristian Se nos queda Giovanni Lo empujan por la espalda Exige una falta El árbitro dice No hay nada Vámonos con el rebote Y a la banda A la banda Señores Servicio lateral Sin falta Sin falta Bien la pelota Brinca sin causa El buen Aguilera Buscándola con la cabeza No llega nada Solamente le cabecea al aire Le mete la cabeza al aire Se nos queda Excelente El servicio El servicio lateral Pero ya agarramos La pelota Con la chava La chava regresando Viene la derecha Y gol Roma 500 Gol de la Roma Los hijos de la verde El sindicato fabricante De jabón La corona Está orgulloso de ellos Orgulloso patrocinador Del torneo campeones De barrio También Vamos a seguir La buena Completamente Sobas Vamos con el marcador Actual 2 a 2 Y vamos A marcador Global Como va el Global Vamos con el 10 a 8 10 a 8 El Global Danos uno más Tijuana Dale uno más A tus fans Dale uno más Cholos del Tijuana Que ese gol Sea por el Padrino También Una falta Por parte De Tijuana No me digas Que es la sexta falta Sexta falta Nos vamos A Chitaud El Chitaud A favor De lo que es Roma 500 Esperamos A que lo Lo manden Boteque Te lo acabo de decir Hermano Este 10 a 8 Quien le va a pegar Aguilera Solamente le están Terminando De pulir Las medidas Al buen Carlos López Portero Portero Le va a tirar No burla No burla Va a tirar Roma 500 Gol de la Roma Vamos a anotárselo de este lado 3 a 2 El marcador actual Remontando uno en global Remontando Ya dejando Solamente La diferencia De uno Nos quedamos 10 a 9 En el global El global 10 a 9 Viene chulo Ese golazo Que tremendo Tremendo portero Pero no puede sacar Todas En un Chitaud Este Aguilera Es super peligroso Jugador muy duro Los últimos 15 segundos De la primera mitad Vamos a la cabecita De Soba Vamos a jugar con Pulido Excelente Pulido Pito arriba Es servicio Servicio lateral Se termina antes De lo previsto Vamos a ver En que se termina En que se termina esto Esta primera mitad Nos vamos ganando Con el marcador 3 a 2 A favor de Roma Solamente Remontando Remontando Un golazo La diferencia Ya nada más De uno Cuidadito Tijuana Porque te vienen Alcanzando Que no alcancen A los Cholos Eso es peligroso Y más en la segunda mitad Recordemos Que en este partido Se decide todo Se decide Quien va a ser La competencia directa De Sion Sport En la gran final En este Su torneo De campeones de barrio Mucha suerte A las dos escuadras En la segunda mitad Vamos a dejarlos Descansar unos minutos Volvemos Campeones de barrio Sigan acá Escribiéndonos Sin ningún problema Mi buen Adán Buenas noches No te había visto De este lado Nos vamos Campeones de barrio Patrocinado Por la costeña El sabor del fútbol Vámonos Al medio tiempo Y volvemos No te había visto Gracias. 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 ¡Bien! Poquita su pizca. ¡Bien peludo! La mafia que le mete Christian. Ese efecto le faltó nada más. Víctor a sacar ese balón. Giovanni. No es Giovanni, es el buen Jordan. Jordan Moreno se nos va para... Empezamos faltas en cero. Una. Ya nos vamos con la primera faltita. Marcador hasta el momento. 3 a 2 en el partido. Marcador global que es el que nos interesa a todos. Nos vamos con el 10 a 9. 10 a 9 ganando los Xolos del Tijuana todavía. Milton se abre para dejar jugar la pierna derecha. Vienen los dos este Giovanni cubriéndolo a Aguilera. Lo que estábamos platicando al medio. Ahorita ya cubrieron al buen Sobas con Aguilera. Aguilera es un jugador muy muy duro. ¡Ay! La cabecita. ¡Aguilera! 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 ¡Gunes Oba, asuntado! ¡Gunes Oba! ¡Tijuana ganando.. Nos vamos con el marcador 3 a 3, 3 a 3, ya viene empatado el marcador actual, el marcador global nos vamos 11 a 9, 11 a 9 recupera su ventaja Tijuana, viene corriendo Black, le tienen que echar peros y puro producto de gallina para poder entrar. Con todo Roma, Roma te nos estás quedando, Roma te nos quedas bien excelentemente, no hay mal falta, le mete un cachetadón para que se caiga el buen Ricardo. La verdad hay que aplaudirle a Tijuana que logró reunir a toda su porra, son mínimos 100 personas. Mínimos son 100 dosis. Mínimos a 180. Le va a pegar Chavita, Chavita le va a pegar, se está perfilando para meterle el trallazo, le pega Choc. ¡Bien! ¡Bien! Roma 500, gol de Chocora. A un solo toquecito, uno solo fue suficiente para meterle a ese balón. Uno solo con potencia, el otro solamente fue reglamentario. ¡Ay, ay, ay! Viene Moreno, le empujó por la espalda. Y le mete el hombro en toda la espalda, pues aquí no es Tochito. Vamos a jugarle a Tijuana. Tijuana, jueguenle como si fuera el último de su vida. Jueguenle así porque le están metiendo corazón Roma 500. Roma le está metiendo, pero un corazón gigante. Gigante le están metiendo ese corazón. Eso sí, en la banca banquearon al señor Picolín, al arquero secundario por parte de Roma 500. Prefirieron... ¡Gol de Jordán Moreno! Jordan se termina acabando ese tremendo golazo que digo tremendo perro golazo viene a sacar la amarilla ay 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 a la banca le saca la amarilla vamos culero vámonos otra vez va a jugar Giovanni dedícame un disparo igual dice Adán ay 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 la cabecita para arriba se nos queda fuera ahorita te lo dedico mi mano poca madre por lo que quien está allá arriba ay 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 ya lo cubre ya cubren dos al querido Giovanni a Giovanni ya lo está cubriendo el señor Gustavo Vargas ya corre el examen a empujar a Aldair solamente cubriéndolos quien llega desde abajo excelente el buen Neftalí que está en la meta nos está apoyando desde la meta de Tijuana vámonos a la banda el servicio lateral por parte de Tijuana la saca Christian la termina perdiendo Giovanni se termina metiendo metiendo ya en zona de tiro ya en la zona del remate pero no logra agarrar buena posición Giovanni está pero su vivo se le ve preocupado a Giovanni quien la tiene en la portería el buen Frankie a uno güey robo a 500 robo a 500 robo a 500 está refiriendo la experiencia que la agilidad que la agilidad y la verdad es que le está saliendo bien ay excelente Frankie Frankie Carvajal se está rifando unas tremendas unas tremendas paradas eso Jordan bien Jordan para que digo para dones mi buen Frankie excelente Christian bien peludo bien peludo ya estaba exactamente como lo están diciendo acomodense Tijuana acomodense güey ya la dio ya la dio bien bien Ricardo le mete solamente el pecho los dos abajo viene Chavita dejándole un codo en el pecho y el otro manotazo en la espalda los dos vienen compitiendo de la misma forma no muy limpia que digamos pero su juego es así hay que dejarlos competir aunque sea un poquito Giovanni para ti 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 la pelota la pierden completamente aquí ponemos al lateral excelente bueno Ricardo el rechace por parte bien bien vamos a volverlo a intentar quien va este Neftalí o quien para que para que va mi buen mi buen Milton la va a sacar Neftal desde abajo ay 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 para que la sacas abajo ya la corrección nos vamos a ahora banda solamente los dos peleando de ese lado se pelea pulido con Neftalí oye pensé que se repetía el gol olímpico parece que no se repite está pasando mucha diversión la costeña orgulloso patrocinador del torneo campeones de Borrio el sabor del fútbol la costeña viene viene el servicio de banda excelente le mete el zurdazo el buen Milton Milton nos quedaba con la zurda arriba arriba güey va seudo va esta tiene Giovanni hasta arriba Robina agarran solamente Aguilera los dos se agarran muy cariñoso de Stan solamente se recarga el otro se quita se queda sin soporte excelente Cristian no le juegues al vivo Cristian Cristian solamente le juega juega a puro a puro movimiento nos quedamos con esta chava viene chava la garra Gustavo tiro de esquina saludos a los a la profesora Sandy saludos a la directora no directora pero profesora Sandy de de sus colegios de fútbol y jugadora también gran elemento de Santa María Femenina falta de Roma 500 la va a sacar el buen García la va a sacar Torbic le mete la derecha la derecha va muy larga al fondo vamonos Frankie Frankie Carvajal tus últimos 14 minutos hermano marcador empatado 4 a 4 el marcador nos vamos con ese 11 a 10 11 a 10 el marcador diferencia de 1 nada más Neftalia aparece aparece saliendo del arco metiendo bien la pelota 12 a 10 12 a 10 12 a 10 la diferencia de 2 goles 12 a 10 el marcador global ay 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 sale Carvajal cuidadito Carvajal no se te vaya en la mano no vayas a salir porque eso sería un grave error servicio de banda celudo necesitas votarte más carna no te quedes sacado aquí tanto wey salió de ese lado tiene razón vamos a tocarla con este Cristian se la clava en la panza el buen Blanky los Blanky se la clavan en en ay excelente se ve la constancia que tiene de ese lado llega Pollo pelea con Torbic los dos ganando saca la pelota Roma 500 se la lleva con el empujón la agarra Cristian cuidado con el pisotón abajo viene Aguilera un manotazo si se ve como le mete la mano enfrente no sabemos si lo agarro o fue en la misma velocidad pero se va amonestado Giovanni Rivera Giovanni Rivera está amonestado le va a pegar le va a pegar al buen Miki que no reciba Jordán le va a pegar Miguel la pierna derecha vamos para adelante jugador que se detenga la jugada tenemos un jugador en el suelo tenemos a este Jordan tenemos a Jordan en el suelo quien sabe que le pasó no se si fue el impacto creo que fue el golpe que solto este Neftalí nos falta solamente la la integridad por parte de Jordan y también estaba en el suelo el buen Gustavo Vargas yo creo va a pedir aire ahorita metan al picolín dice este Adán metan al loco vamos Tijuana metan al aloquito a la loca no no ahorita ya está molestado no es muy buena idea meterlo en estas alturas búscalo 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 necesito verlos espectacular vamos a volver a intentar ya regresamos con normalidad al partido vamos a regresar al partido sin problema vamos a quien le van el bote se lo va a dar a Pulido a Pulido le van a soltar el botecito que raro ahorita no nos ha comentado algún Eduardo tenemos aquí a la leyenda de árbitros al terror de Tepis que le insertaron un tremendo golazo allá en independencia ¿no? me parece ¿cómo va? lo va y desde Kevin vamos 12 20 20 20 20 20 20 20 nos apoya a no pasar de este lado vamos a seguir grabando la jugada nos quedamos con el servicio lateral apoyándola quienes hay en la defensa corre la chava de la chava la banda peligroso ese balón el rechace saque de meta aunque loco quite las manos saque de meta saque de meta se nos queda pero si bonito vamos a recibirla con este Ricardo Ricardo la recibía sin problema viene Aguilera por el círculo central agarrando a la chava la desvían de forma increíble increíble la desvían de ese lado vamos a ver que es lo que puede puede lograr ahorita la gran escuadra por parte de Tijuana que es lo que van a hacer que es lo que van a hacer acabando esta jugada a uno siempre carnal a uno siempre que es lo que vamos a intentar a mi se me hace que ya sobrepasamos lo de ayer ayer los 160 ahorita se van a romper otra vez 11 minutos para que esto termine 11 minutos 20 minutos mi buen axel vamos a volverlo a intentar 161 ya se alcanzó la meta de día de ayer arriba y arriba 161 es la marca excelente vamonos otra vez a jugar el rechace de Torbic bien Torbic jugando bien Torbic tiene por hacer una jugada sin problemas a Buchenna al buen Christian no salió a Buchenna peludo a Peludo lo vienen agüeando vamos a con los espacios atras wey atras sale bien loco sale bien loco sale loco vamonos loquillo bien agarrado Sommer sin falta va a correr Fanny se la da para Giovanni ya estaba adentro ese balón ya estaba hasta adentro qué pasó ahí bien loco qué pasó de ese lado por qué pasó eso bloqueo y abajo lo que hay abajo parate parate carnal parate bien wey bien qué pasó de ese lado siguelo wey siguelo wey siguelo wey vamos a inventarlo viene jugando el buen Burgos de ahí la agarra rica de rica Fanny corre Giovanni corre Sobas Sobas le mete inclinado rozando el palo le roza completamente el palo a la portería que no se gire wey vámonos no nada 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 se nos queda vaya bien bien sin falta se nos queda 170 espectadores ya rompimos marcas acá wey acá acá wey vamos a intentarlo quién se queda cerca vamos a la banda viene Sommer Sommer ya aparece le mete bien a la derecha no es falta que la haga la playera una falta clarísima de ese lado le impide incluso correr 9 minutos no mames está jalando únicamente únicamente van los 9 9 minutos para que esto termine ganando la escuadra de Tijuana Tijuana ganando con ese 12 12 a 10 no brinquen wey manténla no brinquen Tijuana no tiene que brincar wey el toque por favor pónganse bien wey ay Neftalí que huevo neftalí logra agarrarla neftalí le mete bien las patas excelente vamos a volverle a intentar llega Moreno Moreno también agarrando la pelota ay 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 el rechace el rechace fue algo bien bien se levanta Fanny sabe que esa no es falta solamente cubriendo el balón cubriendo la pelota ay 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 los patas de ese lado cuidadito los dos reláquense de ese lado creo que patearon a no sé quién está en el suelo abranse todos todos para allá por favor abranse no queremos descalificar a nadie de ese lado abranse de ese lado Roma cada quien para su lado no pasó nada fue un simple accidente simple accidente el otro se quedó rodando en lugar de que se quitara ya van de ese lado a querer a querer tirar a quererse la medir aquí no estamos para eso sigan con la jugada sigan por favor con con el partido también que estábamos estábamos jugando tan tan bien ay 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 ya volvemos a romper récord 180 personas en vivo ya dobleteamos lo del día de ayer vamos a jugar otra vez vamos a jugar de nuevo a cuento que se quite este miltero 5 faltas vámonos el servicio de banda la agarra para Ricardo el rechace viene ese balón otra vez para la banda 7 minutos 40 segundos están recuperando tiempo no marcaron la falta excelente se nos queda era saque de banda solamente que ahí como estuvo rodando vamos a continuar Vámonos otra vez Cada quien para su lado Por favor los dos Los dos cada quien a su lado Vámonos Fanny Agarren a Fanny por favor Es que ese es tu pinche pedo Por favor cada quien a su lado Vámonos Roma que se calve Roma que siga cada quien para su lado Tenemos que dar de continuidad al partido Que en este tipo de riña No se puede hacer este tipo de Así que de parar el partido Por nosotros que siga Pero ahorita es un partido importante No se puede parar Los dos hicieron mal en bajar Los dos subieron a quererse pegar Los dos se van amonestados Este hombre No tienen Somer y el buen El buen Fanny se agarran ahí Ay 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 190 perdón A uno wey A uno wey Ya Gonzalo te están viendo tus hijos La pinta falta por parte de Tijuana La pinta de Tijuana se está viendo La pinta de Tijuana El ladito le mete bien la choba A buena meta Esta liga excelente Una falta de celada Y Burgos con roja Burgos se nos va con roja Se va con roja señores De esas casi no hay en finales ¿Por qué le hiciste Burgos? Burgos para qué la necesidad de la roja ¿A dónde vas Burgos? Retírate mejor Escóltenlo a la salida El director técnico no se puede poner a reclamar Le tiene que meter calma el lado del partido ¿Para qué estás calentando más a tus jugadores? Eres la cabeza del partido Es para que relajen las cosas La iguana está haciendo su labor De relajarlos De quitarlos de ahí ¿Por qué no los relajas? Ya dice que calma Los dos equipos que sigamos ¿Para qué se están enfrentando? ¿A qué es fútbol? No es boxeo Por favor póngansenos a jugar Los dos que sigan Es una falta abajo Uno menos Tijuana ya venganle más calma wey Uno menos Tijuana Tome nada más Realmente este Somer se levanta Y el primero que suelta ahora sí que el golpe es el buen Somer No caigan en su juego No, no, no Ahorita fue por una falta que hizo Burgos Independientemente en otro lado Tiene que salir el buen Burgos Tijuana Vamos uno menos Tocando No caigan en su juego wey Échenle wey No creo que pueda salir ahorita este Este Burgos eh Aguas que es quinta falta Y probablemente Mi buen Burgos no se asegura Ya está le salieron Canas de los corajes El Lugo El Lugo El Lugo Ya nomás tocando El Lugo Cuidado con todos Cuidadito Ay, ay, ay 210 personas Esa la voy a subir Nomás Por la anécdota Tienen que intentar Siete minutos Y ya corriendo El marcador ¿A dónde vas Burgos? ¿Para qué te pico? Para que te pico Vamos a jugarla Bueno Burgos ya está en la zona de afuera Si llega a pasar Burgos no juega la gran final Sí Ay, este balón Sin moverse Mope solamente la defiende Sin moverse Nos quedamos excelentes Sin falta por favor Viene jugando Roma Roma le tiene que meter el zurdazo Jugada de calidad Pura calidad Tienen que tener cuidado En este tipo De quitar al rival No pueden tratar En este tipo De malditos Pueden contar Como agresión directa Y esto Son mínimo De amarilla Así que por favor Cuiden eso Servicio de banda Tijuana Volteando Tijuana Volteando a uno 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 Los niños somos la mera banda No me Yo no No puedo No puedo No puedo Tener este tipo De arcena Yo Primero porque Sabe juega Y segundo Porque es comunidad No podemos Cayer a nadie Hermano Así Todos son bienvenidos A llegar Sin problemas Balón a la banda Servicio de banda 5 minutos y medio Nos quedamos A breve momento Muy breve Momentos Bronx Sale a defender Fue peligroso Que Franky saliera Así porque Un tatino Tantito Que le venciabas Ova Y eso No era Entraba Balón para El portero 5 minutos Todavía no es Todavía no es Momento Para hacer tiempo Tijuana Todavía no Tienen una estrategia Clara Yo ya la vi Roma dale con todo Que te faltan Dos goles Y muy profundo tiempo Dos goles Para el empate Que aún así No te favorece Aquel empate Favorece A Tijuana Le está quedando Todo a su favor El tiempo Los goles Que llevan El marcador Y aparte Que quedan Primera en la tabla Ir en la tabla En primer lugar No solamente Es de adorno Aquí es un espalda Que al final Si quedas En empate Te vas directamente A la final A la final ¡Aguau! 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 ¡Moreno! ¡Aguau! ¡Jorlán! ¡Aguau! ¡Aguau! ¡Le llorba el Moreno! ¡Gol de Moreno! Se acaba de derivar Un tremendo Golato ¡Ya no se cansen! ¡Ya no se cansen! Golato pero potente De Moreno Marcador hasta el momento 5 a 4 ¡Ah! ¡Qué perro golazo! ¡Ya ya wey! ¡Ya ya wey! Vamos a intentarlo nuevamente ¡Jorlán! ¡Aguau! ¡Aguau! ¡Igol! ¡Aguau! 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 Gol de Tijuana ¡Se rifan el 3-4! ¡Diferencia de cuantos mi amigo! En cuanto se queda la diferencia Marcador ¡Ay, ay, ay! ¡Ya le llegó la chava! ¡Ya le llegó la chava! Marcador ¡Marcador global! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cristian! ¡Viene Moreno! ¡La defensa de cabeza! Marcador global Nos quedamos en 14 ¡Cristian! 14-10, ¿no? ¡Échale, güey! 14-10 Les faltan 4 goles 14-10 Les faltan 4 goles Para el empate 5 para ganar ¡Ay, güey! Ya viene Ricardo Ricardo el matone Matone ¡Ay, ay, ay! Agarramos bien con la cabeza Viene Fanny Fanny se nos queda por la banda ¡Ay, ay, ay! Pisa bien el balón Lo pisaba de primeras bien a la segunda Ya no lo alcanza a pisar Compartan este video con sus amigos Que está de perlas ¡Vamos a ver! De perlas de plano Este gran partido Es pero si el Yo creo que De los mejores de la temporada Creo yo Al igual que el de ida Y el de Sion Ni se diga Se jugaron una intensidad increíble ¡Sí, guay! ¡Sí, guay! ¡Sí, guay! ¡Sí, guay! Vamos a hacer la tienda Y ahorita nos queda algo Algo que sea Saludos a Caliño Felicidades Hoy es su cumpleaños ¡Ay, ay, ay! Saludos al buen Calillo ¡Sí, guay! 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 Se tiene que rifar solita Vamos a Enrique Con dos minutos En el cronómetro Dos minutos En el crono Cinco y cinco Falta Seis a cuatro Marcador actual Y el catorce a cuatro A diez Está a favor de Tijuana Yo creo que Roma lo tiene difícil ¿Qué pasó de verga? Roma lo tiene Pero sí Completamente difícil Jugador en el suelo Por favor Que pase el director O el chinito Quien sea Pero qué pasa Revisar Que alguien pase Ahorita a ver Aquí va a ser la final ¿Aquí? Vamos a buscarla ahorita ¿Cuál es el otro finalista, carnal? ¿Cuál es la opción? ¿Cuándo va a ser en la presa? ¿Aquí los dos? ¿Aquí los dos? ¿Por qué? Ah, la final es a uno Al final a un solo partidito Vamos a ver Cómo se pone En breves momentos ¿Qué pasa? ¿Un partido Y va a ser aquí, güey? Se pasó de... ¿Qué pasa? ¿Qué si te saco Doscientos en vivo, güey? ¿Valió la pena? Ha valido la pena ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? El 25,37 Y el 25,250 Estamos Y me llamo Vámonos otra vez a la banda Regresando la pelota Hasta la meta Este Milton no juega Las canicas ¡Ay, ay, ay, ay! Se nos queda con el portero Amopet, ya lo veo despeinado ¡Ay! El tremendo trallazo a izquierda Buena Fanny Se nos queda para Giovanni De Giovanni ¡Ay, ay, ay! ¡Y recorte! ¿Qué hace? ¿Qué hace Moreno? ¡Buena, Giovanni! ¡Ay, ay, ay! Nace la pantallita Para que se la lleve Este Gustavo ¡Ay! Le marcan el empujón De ese lado Sexta falta Vamos a la sexta falta Peligrosa es la sexta falta La verdad No, no es peligrosa La verdad Bastante, bastante Vistosa la falta De ese lado El hombre Enfrentito De las camas ¡Portero! ¡Te la voy a bombear! ¡Portero! ¡Te la voy a bombear! ¡No, ahorita no participa Yo voy a hacer el dios ¡Ahí sale Gustavo! ¡GUSTABO! ¡Y GOOOOOOOL! ¡Gol por parte de los hijos de la verde! ¡Gol por parte de los hijos de la verde! ¡20 segundos el marcador 6 a 5! ¡AGO! 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 ¡Tijuana! ¡Tremendo perro golazo! ¡Golazo de Cristian! ¡Termina este partido! ¡Bienvenido Tijuana a la final! ¡Tijuana se acerca a la final! ¡Va a la gran final! ¡Contra Sion Sport! Bienvenido, estás con los grandes Estás con los grandes, Tijuana Tijuana, bienvenido Aldair Quiero ver la celebración de Tijuana Quiero ver ese término Aquí está la gran escuadra finalista Que se va a ir contra la escuadra de Sion Sport Se va a ir contra los grandes del Sion Un aplauso para estos chicos Que se vea la tribuna Que se vea completa Ahí anda también el presidente Vámonos otra vez Ahora nos vemos en finales El primero de octubre Desde la cascarita FUT7 Partido transmitido por campeones de barrio Aquí tenemos al matón de matones En la primera mitad Hermanito rica, ¿cómo estás mi hermano? Bien, bien, aquí estamos Supongo que algo exhausto ¿Cómo estuvo la primera? El primer partido, el partido de ida amigo Estuvo muy bueno Nos confiamos y todo Aparte no hay que decir nada del rival ya ¿Cuántos goles fueron los que le ensartaste a la escuadra de Roma 500? Con el de hoy 5 Con el de hoy ya son 5 5 Pues 5 tremendos Perdóname por la palabra Pero tremendos perros golazos Les ensartaste Gracias, gracias No pude dedicarle a mis valedores de Estados Unidos Nada más ahorita a mi achita Una, la verdad, admirable Tú mi hermano Ricardo Mira, te rifaste como los grandes hermano También allá toda tu escuadra Se estuvo rifando Un tremendo partidazo Pero como los grandes La verdad, un aplauso a Tijuana Bienvenidos a estar La final adelantada Como lo dijimos todos La final adelantada, excelente Mira mi hermano Hoy te veo Hoy te veo rica Felicidades con toda tu escuadra mi hermano Giovanni Rivera Aquí está también el grande de grandes El buen Soas más conocido por toda la banda ¿Cómo estás Giovanni? Pues está después de ganar un partidazo difícil Porque tú lo viste, está sudando Nunca sudas en estos partidos Está sudando, te pusiste nervioso en algún momento Sentiste esa presión por parte de Roma Tú platícanos como ahora sí que el titular Y campeón de goleo Aquí en Campeones de Barrio Nervioso, yo creo que cada partido que juego Es diferente Me pongo nervioso Siempre Siempre están los nerviosos Siempre estoy nervioso Pero con la seguridad de que nos van a salir las cosas bien Echándole ganas Todo el equipo Cerramos filas Cuando jugamos el primer El segundo partido de cuartos de final Porque jugamos medio mal Pero jugamos el martes bien Cerramos el segundo tiempo un poco Un poco desordenados Llegaron a meter tantos goles Ahorita pues ellos jugaron a dar todo Jugaron al tú por tú Y nosotros teníamos que jugar igual Porque si le aflojábamos tantito Nos daban la vuelta Y la verdad tú viste Que ahorita les ensartaron los últimos dos De puro churro Y tremendo golazo El que te marcaste El 6 a 5 me parece que fue Se la apuntaste ya nada más Ese balón ya estaba perdido Se confiaron demasiado El portero y tanto la defensa Que ya estaba afuera Lo alcanzaste con la punta del zapato Bendito a tus pies hermano Les alcanzaste a meter el tremendo golazo Si ya es que ya Ya ellos ya estaban volcados Hacia enfrente Ya nosotros era cuestión de De tiempo para que nos salieron Los goles Te digo Ellos tenían que jugarse el tú por tú Todo por nada Tenían que poner al tú por tú Contra el papá de los pollitos La verdad Tijuana mira Mis respetos hermano Gracias por darnos esta pequeña entrevista Felicidades Tijuana Bienvenido A la gran final Contra Sion Sport Nos estamos viendo El primero de octubre Aquí mismo En la cascarita FUT7 Gracias por vernos Eso ha sido todo Gracias campeones de barrio Los quiero Saludo Gracias